Mayrin Villanueva no se cansa de adular a su compañero de vida y de actuación Eduardo Santamarina, pues en la puesta en escena la verdad compartirán escenario. Digo, no es por menospreciar a todos mis compañeros, pero Eduardo es un compañero muy generoso con su compañero, entonces es un deleite trabajar, porque de verdad Eduardo trabajando es súper aplicado, es súper estudioso, pero al mismo tiempo es muy respetuoso. Con respecto a cómo hacen para dejar los problemas de casa fuera del trabajo, esto fue lo que respondió. Pues es tu oficio, es tu profesión y ese es tu trabajo y eso es lo que te dedicas y por respeto a ese trabajo, sí me puedo pelear allá afuera, pero entro aquí y no, es mi compañero de trabajo y de verdad es mi compañero de trabajo. Mayrin comentó que si el día del estreno pudieran venir sus exparejas a ver esta divertida comedia, serán más que bienvenidos, hasta dijo que la invitación estaba abierta. La invitación está abierta y si el trabajo se los permite, yo creo que sí, o sea no tenemos ningún empacho en que, no hay ningún problema, o sea somos personas civilizadas, tenemos hijos y queremos, fíjate que afortunadamente es algo que cada vez se da más, nos hemos vuelto más, más fáciles de la convivencia en todos los aspectos, no nada más en cuanto a las exparejas. Por otro lado, hablando de buenas relaciones, ¿qué piensa del jalón que le dio Enrique Rivero a su esposa Chantal Andere? En pleno grito de independencia, en Palacio Nacional, aquí la respuesta. Ay, es lo que les digo, son más chismosos y más argüenteros que ustedes, no le dio ningún codazo ni nada. A ver, la jalón. Yo no voy a... A ver, cuéntame. Yo de mi punto de vista es que no hicieron nada. A lo mío o no, a lo mío. Claro que no, ustedes son bien morbosos, ustedes así le han de hacer a sus parejas, por eso ustedes creen que él hizo lo mismo. Ay sí, ahora resulta que somos la prensa los que vemos mal. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!